¡Ay, Dalí! ¿Cuánto es la gente que te quiere, verdad? Oye, qué bonita manera de empezar la mañana. Gracias, muchachos, de empezar esta semana, el mes de junio, la verdad, una fecha especial. Se nos va a quedar marcado en nuestros corazones como un momento inolvidable, irrepetible, aquí en Despierta América. Chini Nacho, gracias por haber venido. El doctor Calés, su esposa, la señora Elizabeth, la niña, nuestra princesa. La verdad que esto ha sido como un masaje al corazón. Nos han alegrado la vida, nos han llenado de inspiración, de fe, de esperanza para seguir adelante, con alegría, con buena música. Porque a la niña hay que poner la música, ¿cierto, Salma? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estás feliz porque estás al lado de ellos, obviamente. Ahorita estáis en la que tenía sueños. Pero imagínate tú, si llegaron Chini Nacho, ahí te... Bueno, está bien, eso queda entre nosotros, nadie se va a dar cuenta. Sí, no le podemos decir a nadie nuestro secreto, ¿verdad, Salma? Sí. Sí. Bueno, les queremos dar las gracias, como bien decía Orlando, por compartir esta historia tan hermosa con nosotros, por devolvernos la fe a los que hay en casita, por de alguna manera u otra la han perdido. Este es un ejemplo de alguien que no creía en Dios. Y Dios encontró una forma extraña, porque a veces sus formas son extrañas, de devolverle la fe y de enseñarle que Dios estaba más cerca de lo que se imaginaba en esa niña. Así que gracias, gracias a mi corazón por devolvernos la fe y la esperanza y por darnos cuenta que nuestros problemas no son nada. No son nada. No son nada. Así es, Carla, no son nada. Y de verdad queremos que se unan las redes sociales. Ustedes tienen un Instagram, que tú me pediste el favor. ¿Cuál es el Instagram? El Instagram es aroba, D-R-K-A-L-E-D. Era mío, pero... Bueno, pero... Ella la lee, ella lee todos esos mensajes y le encanta que le manden videos y que le manden cositas. Vamos a acompañarla hasta el 19 de julio, que termina definitivamente todo el proceso para que sea una niña sana y saludable. Ya lo es, ya lo es. Y te vayas a bailar con Nacho, ¿no? Sí, por favor. Ya que la cosa va bien, pues una bailadita, una cosa, ¿no? Mira, ella es ejemplo para todos nosotros. Ella es... Nos ha marcado pautas, ¿sabes? Como dice su papá. Yo creo que... Que bueno, que todos tenemos una misión en la vida y que ella rápidamente, pues ya... Cumplió su misión o está cumpliendo su misión y es llevar la esperanza a todo el mundo. Todo el mundo cree en ella, todo el mundo se fortalece al verla. Todo el mundo entiende que no se puede quejar de problemas que son nimiedades y son cosas pequeñas. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Yo eres una campeona, una heroína. Chicos, y para premiar a Salma y por supuesto a sus padres, Salma, te tenemos una gran noticia aquí en Despierta América. Desde hoy eres la conductora oficial honorífica de Despierta América. Para que inspires a todos esos chiquitines en su casa y por supuesto a sus padres. Ay, pero ¿qué tiene que empezar desde ahora? Tienes que darle los buenos días a todos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Despierta América. ¿Te parece? Sí. 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 Hola, muy buenos días, bienvenidos a Despierta América. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Despierta América. ¡Bravo! ¡Bravo, Salma! Oye, ahora sí se puso dura la competencia, Salma. Ay, híjole, ahora sí nos vamos a tener que chambear. ¿Se va a quedar con nosotros, Carla? Sí.